Hola que tal gente de youtube Aquí os fijáis que estamos en un nuevo vídeo de Smite Y esta vez como estáis viendo estamos con Shabalanque en asalto y diréis ¿Por qué Shabalanque? ¿Por qué asalto? Porque no sabía con qué días jugar, no me parecía realmente jugar con ningún tío específico, te digo pues que decida el destino, me voy a subir el 3 en especial porque es uno que más me gusta y me voy a coger el Shabal, me voy a coger esto, me voy a coger el típico objeto este ya sabéis que se llama Meditation y el que te hace medalla hace un par de días que no juego Smite la verdad desde que visteis el vídeo de Taiku Kulkan que es Shao Kwan, pero también es Kukulkan pero claro es que también es el antiguo Kwan en definitiva que vamos a cogernos esto, el Shabalan la verdad que es un objeto que me está gustando bastante vamos a explotar se me olvidaba ya creo ayer tuvisteis el día 4 de marzo tuvisteis 3 vídeos de Dragon Ball por la sencilla razón de que no sabía que subir ya que era el día de mi cumpleaños y no iba a estar grabando nada porque de hecho estuve casi todo el día afuera y tuvisteis solo esos 3 vídeos pero que ya estaban hechos y pues hoy ya empiezo otra vez a hacer vídeos realmente solo me he quedado un vídeo un día sin hacer vídeos pero bueno lo quería decidir para por si acaso y bueno el Shabalan es un objeto que me está gustando bastante ya que es bastante barato yo creo que a lo mejor lo usan un poquito de precio o algo porque te da 10 de penetración como veis aquí y 30 de velocidad de ataque además la pasiva como la utilices bien revienta no sé si oiréis un poquito más mi teclado que antes es por la sencilla razón de que este mecánico este mecánico si este este nuevo teclado que me he comprado es mecánico y no como lo antiguo el antiguo que era era de membrana entonces si quieras que no pues este suena mal o sea que se me da Shabalanque porque Shabalanque me gusta pero persionan ella la verdad le vamos a ir haciendo un poquito de daño oye pues venenito jode vamos a ir a venenar un poquillo gastando un poco de banano tonto ser que te asaltad este tío necesita mucho maná más que nada porque el 1 pues gasta maná sabes que pegas vale no me lo hemos dado el 3 es el que más daño hace y es el uno de los que me gusta a mi subirme siempre si cura detrás cura detrás te ayudamos pero abajo se ha muerto así yo solo vale escribamos el 10 uuuh me ha pegado un snipe ahí bien poderoso pero ya me tengo que colocar una posición cómoda ya que el teclado este es enorme ya lo veréis en el setup y por cierto no sé si después o antes de este vídeo tendréis un vídeo de Dragon Ball eso sí pero aparte tendréis una nueva serie en el canal de un nuevo juego bueno no es un nuevo juego es nuevo en el sentido de que no pero que dice que dice no vamos a veces le voy a coger la botella de velocidad porque quiero mucha velocidad aunque normalmente me gusta yo tengo la costumbre de cogerme esta pero solamente vale que no me den 15% de velocidad de ataque pero me renta más con los objetos que me suelo coger en plan el as y el ejecutor con esa velocidad que tengo me falta me sobra no me falta nada más por lo tanto no me hace demasiada falta tanta velocidad pero bueno como quiero probar cosas nuevas y a ver enseñaros también a vosotros que tal que queda la función y todo eso pues vamos a uno perfecto voy a desactivar el uno porque para matar minions pues como que no se verán que está muy fuerte temporada por el tema de de que ahora todo limpian igual además que el 3 suyo pues limpian un área bastante grande y ahí con el uno también limpia bastante bien lo que tiene a ver bajado voy a subir el uno ahora aquí le damos ya sabéis que la pasiva hago más daño la pasiva de Lichaibal y vamos ahora vamos a ir cogiendo esto así pum 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 ahora de momento no tenemos mucho daño pero a medida que nos cogemos el Ejecutor el Ash y todo eso tenemos penetración y la penetración siempre es buena a ver si doy alguno estoy desentrenado estoy desentrenado tranquilo vale así pillarás más hermoso ese tío todavía no lanzo ni la última no te pones en medio macho y no me no me permite hacer nada vale muy bien el healing vale la porca sangrienta así Ejecutor eso es el idioma como golpeé estoy muy bien pero como no golpeé voy a hacer una mierda de daño porque el Ejecutor cuenta de eso y luego me costaré un algo de crítico en plan pum pum velocidad velocidad muy fuerte y cura digo poder curarme y además voy a tener dos objetos de cura por lo tanto me voy a curar bastante voy a tener un montón de velocidad y va a ser plá 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 y yo hago en el 1 potencia así en plan como tengo los básicos me voy a reventar un poquito bastante no me gusta en serio que es más lo que pudo te revienta el chaval ese macho gripa pero bueno si ya me he cargado a 1 me voy a acercar ahí por la ulti la verdad la ulti la ulti para escapar que no quiero que nos mueramos macho lo menos que la pasiva de este tipo también me da ataque creo que era ataque y velocidad poder físico si madre mía lo que se ha curado aquí ya tiene el salvatio si ya me das que me das se me murió ahí viene nuestra leyenda de minions también va a venir la suya pero espero que venga alguien a salvarnos chamehameha fuera me van a descortar no que me matan que me matan ah 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 need healing eh alguien que me cules por favor raf me has puesto ahí un poco chunga eh pero ¿donde vas? como se vaya para así en plan se queda cerca un momento ha hecho cuando puedo volver ya tengo parar aquí eso me ha dado un poquito más de sustain no le da bien trazos 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 mejor daño eso que tampoco he pegado demasiado no problema compañero vamos vete 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 deja los minions deja los minions pon el healing rama chute madre mía esterra esterra eh aún todo vamos ya se lanzó el salvación aquí porque si en plan voy yo pega 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 tina pega i love a good funeral but i'd rather it not be mine atrás con la sopa de la deca ¿de qué habla? pero no sé como vale aquí para eso para mi casa me compro ya la forma sangrienta de una chico que luego es muy cara y así ya tengo para comprarme esto oh no he tirado una torre bueno ahora ya voy a tener el sustain de lo que os estaba hablando voy a tener velocidad de momento bueno el ataque voy a tener robo de vida que es bastante importante y si yo creo que la siguiente ejecutor en plan fa 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 y luego el la rabia o libre creo que rabia para tener todos casi todos críticos pegar muy fuerte y muy rápido tampoco es que vaya a pegar una cantidad exces cantidad cuidado eh cantidad exces 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 excesiva de daño pero si voy a pegar bastante y sobre todo si doy todos yo a ver los ADC son casi todos creo que sí creo que todos de late pero si abalanque me parece especialmente de late sobre todo con la bull que me suelo hacer yo que hasta que no tienes en uno subido y bastante velocidad no te revientas tanto como para decir wow estamos súper rotos en el no ponen la curada en el quinto en la quinta leche vale uno menos vale vale me hago muy poco daño nivel 13 ni 20 vale ya no entiendo me quita la baja vale perfecto no pasa nada compañero vale a ver hay que pasar compañero no me llevo madre mía es que no me quitan vida duro demasiado vamos a tirar la torre que me paga a mi madre mía madre mía hay que llevar algún y alguna baja no se sabe vamos a tirar esto compañero cuidado eh vale tiramos un poquito vale pues ha muerto se avalanque el asisten manager sigo haciendo el mejor daño eso que tampoco tengo si es que tenga ítem de daño puro pero ya veréis 137 en la que pego golpes me aumenta el daño una barbaridad a ver si vuelvo ya tengo la así y luego ya la hay 170 185 es mi daño ahora cuando dejo de pegar 140 ah es que he subido de un nivel me da 5 de poder me he visto que ya es que es bastante vamos a llevar el 1 ahora estamos haciendo una barbaridad de daño la verdad vamos a ver esto vamos a ver eso para que estén todos quietos está bien morir la verdad así que nos ha dado corre 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 un miguelito tan matado necesito minions para pegarles y matarle que es lo que me da tanto ah ya era si es esto madre mía está dando a por mí mientras no está mirando macho cojo esto si yo creo que aquí ya voy a empezar ahí flaca 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 voy a tener un sustain de la leche voy a tomar acción de guarda mmm ves ahora voy a tener más protección te da protecciones y te da pvs pues tenía 43 y me regeneraba más vida de la que tenía que regenerar eso para saltos la verdad que está bastante bien vale vamos teniendo ahí un poder decente quizá me tendría que haber esperado para tener un poquito más y 15 de poder más si hay veces que dices 15 de poder eso es una mierda es una mierda tú espérate un momento que esa mierda te puede escuchar en un momento determinado vale 140 185 vale vale si hubiera la paja que me han quitado macho tampoco es trabajo en equipo o sea que tampoco no importa si ponen baja este móvil lo ha currado yo solito no me importará más pues vale me fijaría pero como no vamos vamos a esa sí me la ha trabajado yo bien 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 ufffffu gracias lo ha cargado otro pero bueno da igual da igual da igual eso compañero es lo que me curo me curo bastante Vale, para mi Me curo ahí un poquito Ya le tiramos la torre Nada menos que me curo Madre mía, mía, como cae Entre Ana y yo, madre mía La letra es que les pega Uy, si te iba a pasar a la liga El tipo acababa más muerto que yo Mira, tres Se nota ya cierto poder La velocidad que tengo, por Dios Un momento épica Ay, que me da Ya, 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 que tengo a los críticos Vale Voy a matar a esto Vale, dale, 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 dale Le damos, le damos, le damos, le damos, no le damos Ayuda, ayuda Ayuda Me compro ya el No sé si he terminado, no sé si quiera el este Un 700 Me compro Partida que vamos a perder al final Y mira 4-4 Mejor damage Bueno pues Esto es una partida con Shabalanque No sé si queríais ver a Shabalanque Pero Shabalanque creo que nunca la hemos subido Bueno, la he subido en mi canal Por lo tanto está bastante bien Esta es mi build básicamente Que me suelo hacer con Shabalanque Y con prácticamente casi todos los ADCs en asalto Así que bueno, espero que os haya gustado Dadle like para el otro Y con el otro no se me lo podéis dejar en los comentarios Suscribiros para más y compartir el vídeo Para que más gente lo vea Hasta la siguiente Y adiós Y recordad que podéis pasaros porque De mis otras series Ya pueda ser Yo que sé Smile Dragon Ball O la nueva de esta tarde Hasta la siguiente Adiós